El video circulaba desde entonces en redes sociales y pasó desapercibido para los investigadores, ya que la toma estable debido a la gran distancia a la que encontraba el objeto, y la velocidad a la que se movía, sin embargo análisis de estabilización de imagen realizados en los Estados Unidos recientemente revelaron evidencias extraordinarias, que apuntan directamente a la posibilidad del origen no humano de este objeto. Con este procedimiento quedó mejor definir a la forma de la estructura que en realidad se trata de una cápsula, una estructura cóncava, y en un costado expone una especie de vidrio que brilla con la luz del sol cada vez que la estructura rota, a su vez guarda en su interior lo que parecería la presencia de un ser, que sería el encargado de controlar este dispositivo. Observe con atención. Con la aplicación de filtros se pudo observar con mayor definición la morfología del ser, el cual incluso parece tener un dispositivo en la mano. Una evidencia extraordinaria. La aplicación de filtros se pudo observar con mayor satisfacción de los otros, que están tratando deionar más diversas. La aplicación de filtros se pudo observar con mayor sorpresa del color del ser, con mayorарización en la presencia del ser, que se sera establecido con mayor fuerza del ser. También se puede observar con mayor valoración del ser, que se puede observar con mayor importancia del ser, que se encuentre con mayor capacidad de mercenio, una capacidad de toda la manera de extender la capacidad del ser. Original Oculto. Sua janela para o infinito.